¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Nimes y Chico de regreso en el canal. Esta vez les traigo esta aplicación, la cual se llama AppLock, la cual vamos a poder ocupar para poder ponerle contraseña a cualquiera de nuestras aplicaciones. Ya sea que no quieran que vean, por ejemplo, en este caso, tu aplicación del banco a norte, que no vean tu Gmail, tus mensajes, tu galería, que no abran tu juego por algún progreso que lleves y no quieres perderlo, como lo que sea Asphalt. Ya saben, ¿no? Ponerle contraseña a cualquier tipo de aplicación. En esta vez, la contraseña no es un patrón. A mí, la verdad, tengo el patrón, pero nada más para pantalla de bloqueo y desbloqueo del teléfono, ya que, pues, si tienes suerte, y eso sí se los digo ahora sí que por experiencia personal, porque me ha pasado con amigos, si tienes suerte y no te sudan las manos, pues obviamente no se marca el patrón, pero si te sudan las manos y estás desbloqueado y desbloqueado, pues nada más, no te cuesta absolutamente nada seguir el patrón que hicieron desde una vez y lo puedes desbloquear. En cambio, con una contraseña, pues, es un poquito más complicado y obviamente entre más grande la contraseña, pues, más difícil. En este caso, por ejemplo, les voy a enseñar, vamos a bloquear lo que sería la aplicación del Banco Banorte, lo que sería en este caso la galería. Buscamos otras aplicaciones que no queremos que vean. De hecho, todas estas aplicaciones no hay gran problema. Facebook. Vamos a ver. GoCable. Algunas aplicaciones también, como por ejemplo, ajustes, los pueden bloquear. Instagram. Mercado Libre, no. Messenger, para que no vean tus conversaciones. Música, realmente no importa. Bueno, en mi caso, ¿verdad, chance? Yo sé si les importa, lo pueden bloquear. Pero bueno, vamos a dejar el ejemplo nada más eso. Vamos a ponerle salir. Esas son todas las cosas que hay. El bloqueo por ahora, perfiles. Que realmente a ustedes no les veo tanto caso que lo ocupen. Ya si ustedes quieren investigar más adelante. Pero esta vez les traigo nada más lo que es bloquear aplicaciones. Ya que muchas personas luego se meten, se adentran más en la aplicación. Y luego me dicen que ya no saben qué hacer, que ya le movieron algo. Que no creo que puedan mover la gran cosa, menos que sean usuarios root y te haya pedido modificar algo. Pero no creo, porque no te pide este que sea usuario root. Nada más le ponen salir de la aplicación. Y en este caso, por ejemplo, habíamos puesto lo que era Banorte. Vamos a buscar Banorte. No puedes accesar. Regresamos. En este caso habíamos puesto también Facebook. ¿Alguien quiere abrir tu Facebook? No puede accesar. La aplicación me gustó bastante. Ya que tampoco genera publicidad. Ni en la barra de notificaciones. Ni cuando la quieres abrir, te suelta la publicidad. O al menos a mí no me ha saltado nada. No tiene límite de caracteres para contraseña. Digo, la mía no es tan tan larga. Pero sí es un poquito grande. La aplicación, nada de estar si esto me quedé sin habla. La aplicación la podemos encontrar igual en la Play Store. No es de paga. Se llama Uplock. Es completamente gratuita. Es esa la que tiene la caja fuerte con las aplicaciones adentro. Les digo, es completamente gratuita. Ya saben, nada más le ponen descargar e instalar. Y pues eso sería todo señores por el video de esta semana. Yo soy Animexichigo. Y aquí me despido gente. Bye.